This is the Remix, DJ Lore Bombas Y como tu madre, la policía esta molesta, porque ya se puso buena la fiesta, pero estamos legal, no me pueden arrestar, por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, como te explico, que a mi me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? A mí me gusta pasar a la rica No me complico ¿Cómo te explico? A mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? A mí me gusta pasar a la rica Si tú crees que nos vamos a parar Quiso lo que para Te llamame mi mamá Me invito a seguir La lista pide más Me invitan por aquí Me invitan por allá Y vamos a seguir La construcción La construcción No me complico, como te explico, que a mi me gusta pisar la rica No me complico, como te explico, que a mi me gusta pisar la rica No me complico, no, yo no me complico, no, yo no me complico This is the Remix, DJ Lore Bombas